Los perros realmente son el mejor amigo del hombre. Es la pregunta que miles de usuarios de redes sociales se han hecho luego de conocer que cuatro Rottweilers acabaron con la vida de una anciana. Este hecho ocurrió la mañana del miércoles en Carolina del Norte, Estados Unidos, y, de acuerdo con información de medios locales, la abuelita fue a la escuela de sus nietos para llevarlos a casa. Cuando ellos llegaron, cuatro perros los atacaron y la mujer, para defender a sus nietos, decidió sacrificarse. La víctima, identificada únicamente como Currier, de 73 años de edad, fue apoyada por los peatones de la zona. Sin embargo, al llegar al hospital los médicos confirmaron su muerte, los menores también fueron atendidos y presentaron heridas menores. La policía informó a través de un comunicado que los perros eran del hermano de la abuelita y que, al llegar al parque, notaron que corrían y tenían un comportamiento agresivo, motivo por el cual tuvieron que matarlos a tiros. Cuando se controlaban, si no hacíamos algo lo más probable era que otra persona resultara herida, comentó uno de los oficiales. De igual manera, los familiares de la anciana explicaron que están consternados por el caso y que jamás pensaron que algo así ocurriría. Ella era muy amable y ese día se ofreció para ir por los niños a la escuela. Estamos seguros que no dudó ni un momento en dar la vida por ellos. Los amaba demasiado. Por su parte, usuarios de redes sociales han tenido una opinión dividida, pues mientras unos aseguran que algunas razas de perros son naturalmente agresivas y que no deberían tener contacto con humanos, otros argumentan que los canes se comportan de acuerdo a la educación que les brinda su dueño. Con información de El Debate, Todo Noticias y ADN Foto, YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.